Bueno, ahorita va Jeyel, va a emparejarle el corte del chapulín porque se lo dejamos. Ya prendí, ya prendí. Pónganme un protector aquí, los lentes. Vamos Jeyel. La Jeyel es experta en eso, le pasa la máquina sin nada, es miedo. Él es argentino. Él es un argentino. Saludos. Algo en tu cara me fascina. Nadie quiere cortar el pelo. Cuidado tu sonrisa. Obviamente que yo, sinceramente, voy a usar el lente muchachos. Por qué usted? Yo me siento mejor así. Miren, qué chulo, me veo. Sí, ve. Más con el corte de pelo hoy. No hombre, si es que voy. No hay más máquinas para... No le vaya a pasar las del que le pasó, que por dejar de quitar el pelo a la mujer. No, no. Sansón. Tonto. Miren. Miren la cara de la Jessica. Miren que es concentrada. Miren que es concentrada. Miren que es concentrada. Amorcito corazón. De aquí todavía es leche de verga. Sí. Miren. Miren. Yo tengo tentación. Miren. De un beso. Miren. Lo que pasa es que, sí, la entierra un poco. Jajaja. Miren, yeye. Otro. Y yeye, ¿cómo le hagas la gente? Después de guarda! A mí me gusta andar de pelo suelto. No, de pelo pelón diga. Que de pelo suelto. Pelón. Bravo, yeye. Contenta, yeye. ¿Por qué se está desquitando? Los lentes me están ayudando, me están ayudando mucho, fíjense. Pero no vuela nada de pelo. No estoy viendo yo el mordisqueado. No le ganan los dientes ya. El mordisqueado es un poco, no lo puedo ver así. Bien. Este ya tiene práctica. Quitan el protector de los ojos, que no les molesten. Sí, chapulín. Solo un volado, un clarón. Solo un pelado por aquí. Pero no sé si es remolino o cicatriz. No se sabe. No, ese es cuando montaba los caballos de pura sangre. El lunar de carne, no sé qué es. Lo que pasa es que mucha carne comía cuando estaba pequeño. No, cuando montaba los caballos de pura sangre me caí. Cuando montaba rebelde. Cuando montaba el capricho también. Capricho, la llevo, ¿qué? Cada paso que daba. Tenía cuatro tacos. Tenía cuatro patas. Tenía la boca. Tenía cara. Tenía peor. Tenía dos ojos. Tenía una nariz bien fea. Quiero ver. Entonces ahora no sé qué es así. ¿A borrarle qué? ¿A borrarle esta? ¿Qué? ¿A borrarle esta línea? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta línea? ¿Esta línea? Pero solo a esta altura. Ya nos va a subir. Ahí nomás. No, que mi mamá no iba a subir. Solo dame una muestra. Es que me emocionante le di el pelo. ¿Qué? Yo le quería quitar el pelo. ¿Algo así es? 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 Una vez me lo quité el pelo. A modo de que le va... Mira, hija, le va borrando... Apoyándose a sus taras y le queda así. No, a ver. Esto no me da miedo. Ah, miedo. No, hombre. ¿Qué puede ser eso? No, no. No, no. Es de 509. Algo así es cuando llega allí la... Sube un poquito así cuando llega allí la... A ver, y... ¡Bajó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Para que no la vaya a caer! A punto de que le vaya a la caer. A punto de que le vaya a la caer. No. No antes de ira a su de eso. Así sí le va a quedar a hacer. No, no! Y se pone un poquito, ¿no? Ajá. Ya, yo lo sabía. Se pone un poquito para dejar al pelo porque... ¡Ja, ja! No, la Yeye la tiró... Ah, ahora entiendo qué es cierto lo que me dijo la Yeye. Para que sí. ¿Qué dijo la Yeye? Que sí vale... ¿De qué? Yo no leí nada. Yo no leí nada. Yo no leí nada. Yo no leí nada. Yo tampoco. ¿Qué es la canción? ¿Qué es eso? ¿Algo de brillo siento? Crío. Es para el nylon. El frío me está dando. No, pero es para los nerviosos. Quizás, quizás. Quizás. No, esta bicha no. Esta bicha es muy contactiva. Hoy me vengo y digo emeralda. Esta bicha sí es mala. Ponga este dedo. No, quítenla. Póngale el dedo. 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 No, me da mucho nervio. ¿Nervio? No, me la voy a meter al acero. No, ella no va a estar apta para este oficio. No. No, pues sí. Fíjense que esos motos están aptos para hacer eso. Vaya, parece que está ahí. Y algo aquí nomás te vas a dar. Y a la izquierda también. Así es, miren. Vamos de aquí. Aquí sí. ¿Ya vienes tu comida? Sí. Yo también. Ay, qué nervioso. Pero no está arriba. Medio, medio. Hágale sin miedo, hágale sin miedo, esmeralda. Es que hay muchos nervios, esmeralda. Sí, es que muchos tiemblan. No, no va a estar apta para este oficio. No, no va a estar apta para este oficio. Vaya, a hablar con medio aquí. Y como eso, necesita de tranquilidad. Tanto como el que están así. Así. Como el que está cortando. Así es. Algo para arriba, algo para arriba. Para el naranjo. No, para el calderón. No sé, está por ahí. Me van a leer la lavamba, muchachos. ¿Ah, sí? Sí, lavamba. Sí. ¿Quién decía la lavamba? Ya ahí no. Cuando estaba chiquito. Sí, de ahí. Cuando estaba chiquito, creo que ahí no le va a agarrar eso. ¿Y ahí dónde más falta? Es que el pelón es más rápido, hombre. Sí, pero... Para quitar la barba. Para quitar la... Hay unos dos motosierras. Hay unos dos motosierras y unas tijeras. Hay unos dos motosierras. No, tiene miedo. Para cortar la barba. Para cortar la barba. Hay unos dos motosierras. Hay unos dos motosierras. Ya. 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 Ya lo deja pelón. Uy chica. Ya estuve. El que ya tiene experiencia, sí. Si. No hay todo dormido nada más. Es una experiencia mía. Si. Como uno. Sí, lo que no. Ya es que tiene experiencia pues. No. No. Hasta música le sacan. Miren, oiga, oiga. Sí. Hasta música le sacan, eh. Colocho, chica. Colocho, pelo liso. Colocho, pelo liso. A mí no me salen canas porque me lavo el pelo con... ¿Con agua negra? Ya jabón. Ya jabón, uñas de gato. ¡No! Nosotros nos va a pedir lodo, allá va. Esencia de taraya. No sé quién la trajo allí para amarrarse, tío. ¿Alguien la trajo? ¿Y por qué no lo maniaron bien a él? No, es que como yo ya estaba bien tranquilo. Vamos a quitar la cappellita. ¡Sí! Aquí queda la bolita de cocolito. Oye el peinado que le luces. Sí, el peinado de cocolito le luces ahí en San Polín. Va que sí. El peinado de cocolito. Sí, le luces. El peinado de cocolito. Fíjense, cocolito es peinado. Ah, pues sí me gusta. Va que sí está ese peinado. Ese es el nombre, cocolito. Cocolito no, cocolito. Ah, cocolito. No dieron cocolito. Bueno, el que ya tiene experiencia, miren. Todo rosado. Ya no le he dicho culpa a esto. ¿Dónde zapatos? ¿Dónde? Así dedo, así dedo. Es interesante que se me caiga en la silla. Va, 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 va. Sí, va, va. Sí, 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 va. La Vuelta de Guayapa. Sí, la Vuelta de Guayapa. Sí, la Vuelta de Guayapa. Y la Vuelta de la Iagua. La de Guayapa es la misma. La de Guayapa es la misma. Pero... Es que... Es que la vez ella quería la luz. Sí, tierra alta. Y allá es pavimentada, mamá. Sí. Ahora se le entiende. Sí, sí. Y la de California. No, la de California es otra. Esa no la habíamos hecho todavía. Ya ha pasado la moto ni verla ya. Quedamos más. Ay, espiérate. Bueno, continuamos ahí. Aquí está usando la navaja ya, ¿verdad? Es el fuerte ya. Tu, 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 tu. Sí. Es el matador, ya. El matador. Igualito. Tu, tu, tu. Tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. Ah, ya. Tu, tu. ¿Qué dice? No sabría qué hacer, cambiaría mi vida, el poder y enloquecer, pido a Dios que en este momento nunca llegue que proteja nuestro amor. ¿Qué dice? ¡Ah, ya se puso tapones! No, si a ti yo. ¿Tapones no quieres? No, no puedo, no puedo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Tiene que lo saque aquí? Me regañan, me regañan, lo van a regañar a la niña Daisy cuando llegue a la casa. Como no puede, si puede, pongo unos tapones ahí, pero siempre. ¡Va, va! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tapones! ¡Miren cómo ha hecho todo el papel, Nelson! No, es que él quería una canción, pues entonces no llevábamos para cantarle. Sí o no, pues es que yo estaba bien. ¡¿Quién es hoy?! ¡Ese no es sabor! ¡Ese es trampa, Nelson! ¿Los dos eran cuatro? ¡Nah! ¿Quieres ver el otro? ¿Quieres ver? ¡Me lo tragué! ¡Me lo tragué! ¡Me lo tragué! ¿Quieres ver? ¡Me lo tragué! ¡Me lo tragué! ¡Un pedacito! ¡Me lo tragué! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No te quiero ver el truco! ¿Puede ser magia, pues? ¡Es igual que el chavo que come papel! ¡Ah! ¡Veite! 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 ¡Tapado! ¡Todo! ¡Eso vea! Estaba medio frío otra vez ¿Cuál de dónde se ha hecho? ¡Vamos, vamos! De arriba de no Un frío otra vez No, es que va a pasar la gran montaña que tiene. Miren, miren cómo ha quedado. Miren, 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 la bolita, la bolita, miren. Hombre, esa bola, abuelensela. ¿Ah? No, a vos dos claritos le quedaron. ¿Es el clarito que yo le dejé? Con la ruchaba que me quedaba ahí. Es el clarito de mi mami así, va con todo lo que yo le dejé, déjame no la asusten. Ah, la barba. ¿Y mi mami? ¿Nos agreda? ¿Qué no habla, Yeye? ¿Y nos agreda? ¿Y nos agreda? ¿Están agreda? ¿Están agreda? ¿Es que cuando? ¿Te la voy a ir? ¿Me voy a ir si no voy a hacer nada? Es que cuando le quita la cosa, ¿eh? Sí, va por pausa. ¿Qué pasó, Yeye? Vamos a ver, quítame la pausa. Y ya saben, como el grado tiene unos dos pelitos en el pecho, yo le iba a decir, tu café va a ir a caer. No, si el que me hace dibujar la cruz. Bueno, gracias por todo este corte que me han echado, niñas. Bueno, ya está. Quiero decir, cuando quieras. Dice, gracias, mamá, si el pollo llega. Yo le pague. Un dólar. Y este, vuelvo al próximo año. Que el año me lo pido. No, mi al año, no. Hay un montón de pelo en el pecho. ¿En el pecho los anda? ¿Ah? ¿En el pecho los anda? No, aquí tengo un montón también. Ah, ok. Ahí tiene que volárselo también. Aquí me dibujo la cruz. Ah, sí. Sí, me queda bien hecha ahí está la cruz. Bueno, vamos a terminar hasta acá porque el Chapulín ya terminaron los cortes de pelo. Pues sí, claro que sí. Bueno, y nosotros somos... ¡El Chapulín de los Chapulines!